Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamarallas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Quiero que meditemos acerca de eso, de llenarse del Espíritu Santo. Y preguntarnos, ¿por qué no estoy lleno yo del Espíritu Santo? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Y la respuesta es sencilla, es que estás llena o lleno de otra cosa. Si, el Espíritu Santo no encuentra sitio para llenarte. Por eso hay que pedir a Jesús que limpia, Señor Jesús, toda mi vida. Por eso lo que llamamos confesión de vida, justamente sirve para eso. Es un momento de limpiar su vida, para que todo se llene del Espíritu Santo. Y eso, es un, ¿por qué no estoy lleno? ¿Qué falta para que realmente mi corazón se llene del Espíritu Santo? ¿Y cómo uno se da cuenta entonces de que está lleno? Podríamos observar un vaso cuando está lleno de agua. ¿Qué pasa? Un vaso, ponemos agua, agua y se llena. ¿Cómo sabremos que, que se llenó ya? Si seguimos echando agua. Es que desborda. Desborda. A una persona que diría, estoy, estoy lleno de rabia. ¿Qué hace una persona llena de rabia? Desborda. Insultando. Rompiendo cosas. Y lléndose de casa. Hace movimientos desordenados. Pero no sé, así, estoy, estoy lleno de rabia. Entonces, si alguien entonces dijera, estoy lleno de alegría. Estoy lleno de gozo. Como eso lo vamos a ver. Vas a enreír. Va a lanzarse. A bailar. O no sé, a enseñarles. O a gritar. Gritos de alegría, de gozo. Con una cara que brilla. Está lleno de alegría, de gozo. Estar lleno del Espíritu Santo. Como lo hemos ido diciendo. Estar lleno de gozo. Estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno de paz. Lleno de amor. De todos. De los dones y carismas. Que el Espíritu Santo da a todos. Y en ese momento. Hay cosas que desbordan necesariamente. Y estar lleno del Espíritu Santo. Podemos sustituir al Espíritu Santo. Por otra persona de la Trinidad. Se llenaron todos. De Jesús. Se llenaron todos. Del Padre. Es decir. Se sintieron como hijos. Que estoy en mi casa. No soy ni esclavo. Ni servidor. Soy hijo. En mi casa. Alguien que. Por ejemplo. Viera a su padre o a su madre. Que no le está manifestando amor. Es como si yo no fuera el hijo de esta casa. De esta familia. No me siento hijo de mi padre. O de mi madre. No sé. Esa persona le duele. Eso le duele. No está lleno. De ser hijo de Tava. El que está lleno de ser hijo del Padre. Tiene justamente. Ese gozo de serlo. Hijo del Padre. Pertenecer a Jesús. Ser. Ser de Jesús. Te da alegría. Y no lo esconde a nadie. Porque te desborda. Ser cristiano. Ser de Jesús. No lo puedes esconder. Te desborda. Es como una luz. Si no se ve. Es que está apagada. Llenos del Espíritu Santo. Entonces. Cuando nosotros. Estamos llamando al Espíritu Santo. Ven. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es para todo eso. El camino. Es raro. El camino es raro. Por eso hay que tener paciencia. Y todavía no lo hemos hecho bastante. Suficientemente. Porque hay espacios en nosotros. Que todavía el Espíritu Santo. No ha llenado. Y esos espacios. O sitios. El demonio los usa. Para destruirnos. Y para destruir a los demás. En una persona. Llena totalmente el Espíritu Santo. No es sitio de rabia. Porque está lleno de mansedumbre. De amor. Siempre. No es sitio de enfado. Porque siempre perdona. A los que le hacen daño. No vaya a decir. Estoy lleno. No. Eso no. Porque el Espíritu Santo. Le ha llenado. De mansedumbre. De bondad. Para decir. Para decir. Que la oración. De decir. Ven Espíritu Santo. Por favor. Que no os canséis. En invocar. En invocar el Espíritu Santo. Cantando. Y diciéndolo. Es muy importante. Muy importante. Porque lo necesitamos. Y llenos del Espíritu Santo. Y hablando de sus carísimas. Es que necesitamos. Para que el rostro de Jesús. Brille en su iglesia. Y hay muchos. ¿Qué necesitamos? Se llenaron de Jesús. Se llenaron del Espíritu Santo. Se llenaron de Jesús. Y si Jesús te llena. Es que. Jesús desborda. Sobre tus labios. Hablas de Jesús. A los demás. Cuando lo empiezas. Entonces ya. Estás lleno de Jesús. Es que yo cuando no hablo de Jesús. Me siento mal. Ah. El Espíritu Santo. Ha hecho algo. Y hay personas así. Es que cuando no hablo de Jesús. No. No me siento bien. Entonces el Espíritu Santo. Te ha llenado de Jesús. De Jesús bien. El Espíritu Santo. Nos da el ritmo. De hablar. Como Jesús habla. Cuando habla de Dios. Padre. Espíritu Santo. Y a Él. Lo proclamamos como Señor. Y no solo diciendo. Señor. Señor. Señor Jesús. No decimos solo. Cuando uno dice. Dios. No se siente bien. Hasta que diga. Dios. Padre. Como San Pablo. Dios. Dios. Papá. Dios. Papi. Dios. Es tu papá. Estás lleno de al ser. Hijo. ¿Por qué le llama siempre a su papá? ¿Por qué le llama siempre a su papá? Llamarle a su papá? Es su título más grande. El título de los títulos. También a nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O al Padre de Jesús. Llamarle al papá. Por el Padre. Es lo que le agarra más que otros títulos. Que lo sepamos. Dios Padre. Dios Padre. Si tú te declaras ya hijo o hija. Y te conectas con Jesús. Ya con Jesús. Vienes automáticamente. En el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo que lo hace todo eso. Si eres Espíritu Santo no te forma. Nunca serás formado en las cosas de la Trinidad. Te enseña que te enseña. Si eres Espíritu Santo es el mismo. No te forma. Nunca manejarás en tus labios los nombres de la Trinidad. Papi. Jesús. Jesús Señor. Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo. Siempre y cuando se. De verdad. Estar lleno. Estar lleno del Espíritu Santo. De manera ungida. Así. En nuestras palabras. Nuestras alabanzas. Oraciones. Es una maravilla. Como siempre. He ido dando testimonio acerca de cómo. Lo que me gustó en la renovación. Es que yo escuché. A los jóvenes. Alabando a la Trinidad. Padre. Eres nuestro papá. Gloria. ¿Cómo no saben? Yo que estudiaba la teología. Pero eso. Si tienes el ojo. ¿Cuánto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces dijo. Esa es. Una manera de rezar. De verdad. Ojalá todos los. Los cristianos del mundo. Lo sepa. Que el Espíritu Santo. Habla del Padre. Y un día. En un colegio. Donde iba. A celebrar misa. O instituto. Quiso mostrar. A otros jóvenes. Cómo el Espíritu Santo. Actuaba. Y levanté. A uno de los. Sinigenos. Vamos a quedar. Vais a ver. Cómo el Espíritu Santo. Habla. Vamos a levantar. A uno de los. Carismáticos. De aquí. Y él viene. Y habla. O reza. Y vais a escuchar. Cómo el Espíritu Santo. Reza. Desde su corazón. Hablando de las parámaras. Las que vosotros nunca pronunciaréis. Si el Espíritu Santo. No las coloca. Sobre vuestros labios. Padre. Nos creaste con amor. Gloria a ti. Padre. Oh Jesús. Eres nuestro Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y eso es. Es la alegría. Sin esa alabanza. Honjita. Eso tengo que decirlo. Porque. A ver. Eso me da tristeza. Cuando escucho. A una. Un carismático. Alabando. Solo dicen. Señor. Señor. Pero dale su nombre. Se llama Jesús. O si quieres hablar. Del Padre. Dilo. O del Espíritu Santo. Es muy sencillo. Esa es la verdadera alabanza. La otra. Es judía. O es musulmana. No sé. Hay que tener una alabanza cristiana. Trinitaria. O no es. Sobre el Espíritu Santo. Llena de alabanza. Viva. Y verdadera. Ongida. A los que quieren. Dichosos los que saben alabar al Padre como Padre. O a Dios como Padre. A Jesús como Señor. Y al Espíritu Santo. Que es el Señor también. Y dador de vida. Como lo profesamos. Llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene. Que nos sintamos como hijos. Hablando al Padre. Como redimidos. Proclamando el Señorío de Jesús sobre nosotros. Señor Jesús. Como inspirados. Proclamando la grandeza del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gloria a ti Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a entrar y a llenarnos del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a entrar y a llenarnos del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María nos ayude a entrar y a llenarnos del Espíritu Santo.